Este hombre alimentó a un lobo atrapado durante siete días. Cinco años después, se reencuentran en el bosque. Los animales son una de las mejores creaciones que existen en la Tierra. Muchos de ellos son considerados salvajes porque no se han adaptado a la vida con humanos, aunque también podríamos decir que nosotros no nos hemos adaptado a ellos. En estas dos historias que te contaré, veremos los casos de dos personas que pudieron convivir con estos sus dichos animales salvajes y no solo sobrevivieron para contarlo, sino que además creen que ha sido la mejor experiencia de su vida. Nuestra primera historia de hoy transcurre en Core Creek, río de Alaska, Estados Unidos, y nos enseña lo increíble que puede ser el destino y las sorpresas que trae. Muchas personas piensan que solamente existen las casualidades, mientras que otras piensan que detrás de cada evento se encuentra la mano de un Dios que guía nuestro camino a través de esta vida. El protagonista de esta historia empezó a creer firmemente en el destino y la amabilidad de un lobo. Sean McKeel es un hombre de 30 años que había salido un día a la búsqueda de un mineral precioso que todos conocemos, el oro, que supuestamente se hallaba cerca del Core Creek. Desde temprano por la mañana, estuvo este hombre buscando sin parar y para nada había tenido éxito, pero sí vio algo que le llamó la atención. Algo lejos de su ubicación alcanzó a divisar el cuerpo de un animal tirado en el suelo. Cuando se pudo acercar más, notó que se trataba de un lobo, a lo que el hombre reaccionó con mucho miedo. Era bien sabido para él que estos animales salvajes pueden llegar a la búsqueda.